Venid fieles todos, entonando himnos, venid jubilosos a Belén, venid. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de diciembre, mes de la Sagrada Familia, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora María Santísima, al glorioso Patriarca San José y al dulcísimo Niño Jesús. Te invitamos a que vivas junto con nosotros este tiempo de Adviento y Navidad, porque el amor todo lo puede. Oración inicial María, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta, Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna. Amén. Día 22. Colaborar en la transformación de este mundo para hacerlo más humano, más fraterno, más libre, más justo desde los designios de Dios. La esperanza cristiana es activa y dinámica. No consiste en cruzarse de brazos ante los problemas del mundo, ni encerrarse en una torre de marfil a que no llegue ni el clamor ni el grito de los hombres de la tierra. La esperanza cristiana nos pide ir haciendo presente en este mundo el reino de Dios y sus valores. Fraternidad, solidaridad, disponibilidad, acogida, compartición, escucha. La esperanza cristiana nos urge a promover y defender las nobles causas de la humanidad, la vida, la paz, la justicia y la libertad. Desarrollar una teología de la inclusión favoreciendo así que ningún ser humano se vea desplazado, excluido, marginado, olvidado, rechazado por nadie. Los cristianos no debemos estar al margen del problema de los excluidos. ¿Cuántos seres humanos mueren hoy mismo de hambre, de enfermedades curables? Es preciso promover una globalización de la solidaridad. Ejemplo del día. Si no tenemos sino un solo mediador que es Jesucristo, ¿por qué los católicos invocan a María y a los santos? Preguntan los protestantes. Respondemos. Hay dos clases de mediadores, uno el que paga nuestras deudas a Dios y así nos libra de su ira y de su condenación. En ese sentido el único mediador es Jesucristo, que al morir por nosotros en la cruz pagó a Dios las deudas de nuestros pecados y nos libró de la muerte eterna. Pero hay una segunda clase de mediador, aquella persona que ruega por nosotros para que se nos conceda lo que necesitamos. En ese sentido, si a la Santísima Virgen y a los santos pueden ser mediadores en favor de nuestro ante, el gran mediador que es Jesucristo, es verdad. Por eso el apóstol Santiago dice, Orad unos por otros, para que seáis salvados. O sea que la salvación de una persona se puede conseguir por las oraciones que otras criaturas hacen por ella al Salvador. ¿Y qué oración podrá ser mejor escuchada por Jesucristo que la que le dirige su Santísima y Amadísima Madre María? Humildes sagales, a la voz del ángel, su greya abandonan, corren al portal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo, y dé la guerra al final. Aculatoria. Jesús, enséñame a amarte sobre todas las cosas. Floreciña. Por amor a la Sagrada Familia, invita a los pastores para rendir homenaje al niño rey. Para ello, imita su vigilancia, y medita la idea de que la Navidad es importante, porque Jesús nacerá de nuevo en ti. Muy cansada va María, muy cansado va José, quien le presta un rinconcito a Jesús que va a nacer. Oración final María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestro corazón, enséñale a crecer en amor y amistad. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestras manos, enséñales a construir una nueva Navidad. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestra fe, enséñale a ser sincera y comprometida. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestros miedos y temores, enséñanos a ser valientes en la vida. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestros caprichos y egoísmos, enséñanos a ser generosos y solidarios. María de Belén, Madre de Jesús, María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestra Navidad llena de regalos, enséñanos a compartir con generosidad. Amén. Cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos al verbo de Dios. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de la Sagrada Familia, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de ser realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos sus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, en nuestra Madre Santísima y en nuestro buen Patriarca San José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!